Música No hay moncote, no hay moncote. Empieza, sale, sale mi cuerpo. Ya, pero para el enfermo ya. Lo bajas al lado. ¿Cómo vas a la arriba? Lo bajas al lado. No hay moncote. Un ratito avisar al que lado. A ver si le va a entrar, ¿no? Lo bajas al lado. Los vengo. Un patavac. ¿Puedes ver el cabello? No hay otra cosa, no hay otra cosa No hay otra cosa, no hay otra cosa Ya ves Armando hasta la carretera, hasta la carretera, ya te voy a hacer un poco Ya te voy a hacer un poco Ya te voy a hacer un poco Tú vas a la que atrás, ya ves La vuelta, ya está No tracciona En el día Ahora tendré que ir a... ¿Qué pasa con el carro? No ayúte, no ayúte Espera, espera, espera Espera, espera, vamos a esperar Ya salió el dinero, ahí se rompe Ya salió el mierda Espera, espera, espera